¡Se da la partida! Y por fuera Terracan a cabeza de Playboy Faltan 650 para la meta Lucy en Sky adelante con tres cuerpos de ventaja Monte Blanco viene en el segundo lugar Por fuera Terracan a su lado Playboy al centro En el último lugar Wendy Faltan para la meta 400 Lucy en Sky adelante Terracan segundo dos cuerpos y medio Están tomando la recta final Lucy en Sky a cuerpo y medio Terracan Tercero Monte Blanco buscando por fuera Faltan 200 Lucy en Sky a dos Terracan Por fuera Monte Blanco Faltan 120 Lucy en Sky Tres cuerpos de ventaja Terracan en el segundo puesto Lucy en Sky Primera Luego Terracan, Monte Blanco, Playboy, Wendy Y así